¿Qué sentimos con Nuria Rodríguez? Porque la verdad es que no me lo esperaba nada, yo iba con intención de llevarme la corona, pero tampoco era algo seguro O sea que te lo esperabas No, no me lo esperaba, pero no iba para participar, iba para intentar llevármela ¿Ibas para participar? Que no, no iba para participar ¿Pero querías llevártela? Hombre, claro, no iba para pasar el rato, ni para... Vale, ¿estudias o trabajas? Pues estoy estudiando primero bachillerato, primero bachillerato de artes plásticas Y además que termine esa actividad pues pienso empezar una carrera ¿Qué carrera? La carrera de historia de la... o historia, todavía no lo tengo muy claro Me quedamos unos años para ir viendo Poca salida tiene eso, ¿no? Bueno, nunca se sabe ¿Cómo es un día cotidiano tuyo? ¿Qué sueles hacer? Bueno, aparte de centrarme en mis estudios, también me gusta dedicarme a mí misma Me gusta hacerme fotos, pero sobre todo paso el rato con mis amigos y... Hacerte fotos que te las hagan Bueno, me gusta hacérmela Sí, es verdad que también me gusta... ¿No es el fin? No, hacérmela, también me gusta la fotografía, tanto en hacerla como en hacérmela a mí Entonces me gusta todo eso, maquillarme también No lo hago por parecer más guapa, sino es algo que como me gusta mucho el arte, pues me gusta... Me gusta La verdad que está mejor así maquillada ahora que el día del certamen ¿Te gusta la playa o la montaña? La playa Aunque estoy un poco blanquita, pero me gusta más la playa La playa, normal Defíete, ¿cómo eres? Me considero una persona muy trabajadora Que si me marco un objetivo voy hasta que no lo consiga y no acabo con ella No paras Soy muy cabezona, por así decirlo Vale ¿Te gusta la música? Claro Escucho todo tipo de música ¿Bailas algo? Bueno Si hay que arrancarse ¿Sí? Muy bien ¿Una cualidad tuya? ¿Cuálidad? ¿Qué te haga especial? La generosidad ¿Generosidad? Me suelo poner siempre en lugar de la otra persona, como si fuese para mí Me parece bien ¿Qué metas profesionales tienes? Bueno, mi meta profesional es sacarme la carrera También hacer el curso de Criocool, de azafata de vuelo Porque pienso que es un título más, también sacarme diferentes idiomas como el inglés y el francés Porque hay que estar preparada para todo Pues sí, la verdad es que los idiomas es primordial hoy en día Sí A partir de ahora, lo casi más inmediato es la final de mi Gran España Que es en Santander, creo, ¿no? Cantabria Sí Cantabria, vale Nos hacen diferentes pruebas, hay que hacer un discurso Y aparte de prepararme mi técnica, que es lo que más quiero mejorar Mi técnica es desfilar y pose, pues en eso también, porque es importante ¿Y cuánto mides? Mido 1,70 1,70 Buena, buena estatura ¿Aprendiste a desfilar en alguna agencia? No Hace tres meses me metí en esto y la verdad es que me había llamado la atención Pero no sabía cómo iba, yo no sé posar, por así decirlo, ni sabía desfilar Me metía en internet y me intentaba imitar vídeos frente al espejo y así salió Entonces, ¿quién te ha enseñado para el día del desfile eso? No, sí, es verdad que las pruebas y los ensayos nos enseñaban un poco las poses Pero de antes yo iba de mucha práctica en mi casa ¿En tu casa? Me parece una profesional, enteremente ¿Y la moda qué es para ti? La moda me parece una forma de expresarte y de definirte que te marca la diferencia de lo demás ¿Qué le dirías a alguna chica que pueda estar en la situación que tú estabas antes? De presentarte a un concurso, ganarlo Pues sobre todo que confíe en sí misma porque si no lo hace ella misma no va a conseguir que nadie lo confíe en ella Porque tiene que demostrar que ella se quiere y que es segura Y sobre todo pues que no eche cuenta los comentarios de los demás Que si ella va con esa meta, bueno pues puede conseguirlo Vale, ¿deporte haces? Bueno, intento hacer en el gimnasio Poquito entonces Pero estoy en él, estoy en él ¿Practica algo más? Natación, tenis o algo Nada Antes hacía voleibol ¿Voleibol? Vale ¿Hermanas? Sí, tengo una hermana mayor de 27 años La verdad que no nos parecíamos en nada Ya esto es lo contrario a mí, rubia con los ojo de acero Ya sé que extraño Pero bueno, está la cosa bien Bueno pues Nuria Te agradezco enormemente que no hayas conseguido la entrevista a Cetra Fashion Magazine Me gustaría desearte toda la suerte del mundo en tu carrera Que consigas el próximo título Y me gustaría también contar contigo para una serie de sesiones fotográficas y de vídeo Lógicamente cuando ya termine lo del certamen para el que está luchando Y el que es peor de ganas Muchas gracias Bueno pues si le quieres dedicar unas palabritas a los... Pues nada, que muchas gracias por su apoyo y por seguirme Y nos vemos en la competición Muchas gracias Nuria, suerte